Willy, hoy te voy a llevar a un sitio que vas a flipar Vale, ¿sabes que los dos somos calvos, tío? ¿Cómo que los dos somos calvos? No, yo es que tengo poco pelo No, 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 mira, 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 o sea, nos hemos quitado la máscara, tío, y aquí, si te quitas la máscara, te quitas el... Pero ahora parecemos hermanos Mira, bájate Sí, la verdad es que sí Parece que yo soy hermano macarra, tío Ya, yo soy como el que te quiere llevar por el buen camino Venga, Willy, sube, sube al coche Vale, vale Tú eres como mi hermano pequeño, ¿sabes? Venga Que te voy a llevar a clase Te voy a conseguir un trabajo Vale, tú, mira, vamos a ir a un sitio que me han dicho que hay un submarino Bueno, que me han dicho, ¿no? Que ayer jugando con mi prima lo vi Vale, vale, vale Mira, era justo en ese punto ¿Lo ves en el mapa? Sí, sí, es que te estoy apuntando la cabeza ¿Cómo me puedes apuntar la cabeza? ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves? No, no es verdad Así que sigue conduciendo Vale, tranquilo Tranquilo Llevo a mi hermano Junkie en el coche Vale, vale Vamos a por droga Pero nosotros esperamos un camino de 7 kilómetros Quiero llegar ya Dale más deprisa Dale más deprisa Vale, oye, tío ¿Tú cuánto dinero tienes a todo esto? Un millón o dos Creo que somos de los únicos Que no nos hemos podido aprovechar Del bug ese que había De un montón de pasta, ¿sabes? ¿Qué había? Sí, que te daban Cientos de millones Stax tiene ¿Cuánto? Doscientos millones Ah, qué bien, ¿no? Sí, nosotros Somos los únicos pringados Que no han cogido ese truco Pero bueno Nosotros somos Tíos honestos Entre comillas Tú no por qué eres un Junkie Vale, vamos para allá A ver qué dices, ¿eh? Ya, Willy Que igual me están poco... Oye, nunca hemos jugado al tenis ¿Se puede jugar al tenis? Hombre Pero lo has probado Eh, no Es que tampoco he jugado En el modo de un jugador ¿No has jugado nunca al tenis? En el modo de un jugador No Pues muero un montón Se está haciendo herida Cosa mía ¿Sabes? ¿Qué? No, ¿cómo? Perdón, dime A ver, ¿qué digo? Mientras que tú juegas al tenis Yo me pasé la campaña, ¿sabes? Bueno, discúlpame ¡Hua! Has flipado ahí, ¿eh? Ahí te lo has jugado, ¿eh? No, por favor Mi segundo nombre es Tú, esto de los maletines, tío Me pica la curiosidad, ¿eh? ¿Quieres que lo hagamos? ¿Eh? Es que no sé qué es Te lo he dicho así en plan Estamos a tiempo Es como una cosa de un autobús No sé qué ¡Maldita sea! Estamos a tiempo, Willy Dios ¿Quieres decir? Vamos Vale, vale Media vuelta ¿Eh? ¿Qué has hecho? Willy, Willy, Willy No provoques Vamos a los maletines ¿Qué es eso de los maletines? ¿Dónde estaba? Ah, sí, sí, está aquí a la derecha Oye, ya que estamos atracamos, ¿no? ¿Cuántas veces atracamos una tienda? Mucho, tío Es que ya no merece la pena Es que si le hago, lo hago por hobby, ¿sabes? Pues qué narices Somos dos calvos Vamos a atacar Venga, tú Ah, para que no es Señor No tengo pelo ¿Eh? Tú, tú, no, Willy Que el chino este pasa de mí ¿Tú, tío? ¿Tú y este? Está curado de espanto Eh, como que no me deja pegar puños Eh, hacer otra cosa ¿Qué pediste, hombre, tío? Ahora, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí Ahora, sí Has ido a meterte entre... ¡No, Willy! Ay, perdón, perdón, perdón Vale, 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 vale Perdón, perdón, perdón Es que, tío, se le ha ido la olla Vale, yo por si acaso Lo he terminado de matar Oye, tres estrellas Como que no me gusta esto Sube, hermano Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía, chaval Vale, vale, vale A la playa, a la playa A la playa Derecha, derecha, derecha Que eso se rompe Ah, ¿se parte eso? Se partía Y se parte Vale, creo que no se parte Así no se va a jugar No sé Joder, Willy ¿Sabes? ¡Bue! Vale ¿Qué tal por allí? ¿Te viene bien? Venga Sí, la verdad es que no iba mal ¡Willy! ¡Willy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Diuuuu! ¡Vamos! Vale, creo que vamos a subir A las cuatro estrellitas Rapidito Cuidado Dios, chaval ¿A dónde los tiras tú Los C4? Los tiramos súper lejos, ¿no? No sería la primera vez Que nos hemos comido Uno de esos, ¿sabes? Nuestro propio C4, ¿no? Sí No, tú propio C4 Por la playa, por la playa Por la playa Pero por la playa Bueno, venga Por la playa ¡Qué coche! Rápido, rápido Gira, gira, gira Gira, gira ¡Por aquí! Vale Bueno Es que ahí hay una especie De hueco Que nos vamos a quedar al mar No sé si lo ves Es una cantidad Realmente Por eso Un momento Vamos a ir por aquí Lo ves que el puente este Y luego ya si quieres al mar Si es que Vamos a ir al submarino Vamos a ir en submarino ¿Cuánto puedes montar en el submarino? Uno De acuerdo Voy a huir en submarino Ah, muy bien Oh, no Me lo puedo creer ¿Qué pasa? Uf Menos mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado la ola Cuidado la ola Vamos Ahí Controlamos Controlamos Vale, vale, vale Y si nos metemos en la base militar Eh, que nos está disparando un tío Que hay un tío detrás Willy ¿Quién? Este tío Pero Mátale Eso hago ¿Ha muerto? No Dale Tío, si no tengo que estar quieto ¡Woo! ¿Qué pasa hoy tío? Yo es que no tengo un mini uci Por lo visto Madre mía, chaval Va a aparecer en la laguna de la porquería Creo Por aquí más sitio, ¿no? Yo entraría en la base militar Ya, de perdidos al río Tío Pero si esto Para el río no, ¿sabes? A la base militar Ya, ya, ya Pero ¿Cómo es él? Para subir a la base militar Hay que ir por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí a la derecha, no? Sí, sí, sí Uy, ya empiezo a verla ¿En serio? Sí Veo un marcador rojo, tío A la derecha del todo, ¿no? Sí Voy a ver qué es, ¿vale? Con el mopita Eso es un hombre peligroso Ah, no Son las torres de control Vale Nos colamos a la base militar Ahí ya Lo dejo a la lección tuya A ver Tenemos tres estrellas No No las tenemos ahora mismo Sí, sí las tenemos La estamos perdiendo, ¿eh? Ostras, chaval Es que somos muy buenos Ve por la izquierda Ve por la izquierda Ve por la izquierda mejor Vámonos ¿Por la izquierda? Sí, sí Vámonos Ahí tengo yo unos amigos Mira, aquí para un momento aquí Quiero tomarme algo Estos amigos Estos son amigos míos Ok, ok, ok Pues paramos Tranquilo Tengo que hacer gasolina, tío Pero si aquí no hay nadie, Willy ¿Cómo que no? Mira, nos han dejado todo preparado Para la fiesta para nosotros Mira, baja un momento ¿Pero tú a quién ves aquí? Yo no veo a nadie ¿Entonces? Pero mira, nos han dejado una radio ¿Eh? Una sobrilla Me está dando que el chaval que hemos matado Va a venir a por nosotros No, no ¿Habéis visto que hay una pelota aquí? ¿Se puede explotar? No, no ¿Se puede jugar? ¿A que te meto gol? ¿La ves moverse? No ¿Tú ves la mía? ¿Moverse? No ¿Y esto? ¿Qué fallo, no? ¿Ya hemos hecho el tonto aquí? No, pregunto ¡Uy, Valvia! ¿Te puedes poner sobre la tabla Y surfear por el fuego? Mira, muy bien ¡Mucho mal! Vale, mía Ya me da agua Vale, creo que va a empezar a venir gente Vale, ¿nos vamos entonces al submarino ya? Espérate Yo es que tengo ganas de pegarme un tiro A ver que venga, pero vamos Nos podemos ir, sí Hombre ¿Viene alguien o no viene nadie? No Willy ¿Qué? Ah, mira, vale, conduce yo Vale, lo que faltaba, vale Para, 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 para Bueno, 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 bueno Willy, Willy Me va a subir, chaval Ha sido una muestra para que quieras de lo que soy capaz Vamos Hacia donde nos lleve el destino Tenemos una rueda como coja Sería pinchada No se puede tener No sé No me atrevería a confirmar que está pinchada ¿Confirmamos que está pinchada? No, no, no ¿Están bien? ¿Entonces? Es que se me va para la izquierda el coche Ah, pues eso es que está No se puede tener una rueda coja ¿Ves? No, no se puede tener un par de motos aquí Eh, eh, vale, 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 vale En plan Ostras, chaval En plan los dioses del momento Ey, ¿qué hay aquí dentro? Oigo Nunca había ido ¿Tú, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué me has tirado? En serio, es que estoy muy fuerte ¿Esos baños? ¿Tú? ¿Esto son los baños del prop-hand? ¿Uy, que se abren? Tengo cuidado, tengo cuidado Tengo cuidado, tengo cuidado que me... Para atrás Espera, ¿que se abren? Espérate, ¿y te pueden meter dentro? ¿Tú, tú, tú, Willy? ¿En serio? Sí, espérate Lo que pasa es que hay que darle con clase Yo creo que no, eh Que sí, que sí ¡Mira, mira, Willy! Se ha abierto Pero un poco, nada más No, mira Es que tú igual solo la ves un poquito abierta Ah, la verdad, yo la veo abierta Pero no se puede entrar No Bueno, ¿podemos continuar? Sí, continuamos Este coche no vale La pregunta ¿Aquí hay un... ¿Este está abierto? Sí, pero no hay motos Pero, ¿qué hay aquí? Nada, esto es un bar Willy, tío, es un bar Voy a comprar comida, tío Que anda un poco escaso ¿Se puede hacer un... ¿Aquí hay un minijuego? ¿Pero se puede jugar? No Sí, sí, es un minijuego Tú, tío, pero está todo cerrado Que aquí no hay motos ni nada Tú dónde habías visto... ¡Una moto! ¡Dos motos, güey! Vente Pero dos motos o dos motoristas ¿Dos motos? ¿Qué han aparecido aquí? ¿Ves? Si es que... Te lo he dicho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ostras, chaval! Bien, 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 tío, bien, tío Bien, tío, bien, tío No fastidies Venga, hasta luego Bonito su coche, ¿eh? ¡Sube a la moto! ¿Eh? ¿Qué moto? ¿Eh? Sube a la mía Me sube a este coche Joder, yo quería ir los dos en moto En plan Bad boys, bad boys Bueno Pues siempre puedes meter Tu moto en mi este En tu coche, sí Venga, anda En mi coche Venga, vamos hacia el submarino ¿Lo sigues viendo en el mapa o no lo ves ya? Sí, está a 1,25 kilómetros, ¿no? No lo ves en el mapa Vale, ¿dónde está? A 1,20 kilómetro 1,25, te he dicho 1,20 kilómetros Willy Willy Yo, chaval Pero en plan película No Te vuelvo la cabeza desde aquí, ¿eh? Mira, te hago así Ya está ¿Dónde te he dado? Que no, dice Pero me ha despistado Vale, es a la izquierda, ¿no? No, mira, no me ha dado, ¿sabéis? Y me la ha pinchado, el asqueroso A la izquierda, a la izquierda Willy, ahora me está persiguiendo un tío Vale, ven para acá, ven para acá Que le meto la buena cobertura Cobertura Madre mía, chaval Voy con la moto ahora Fina, fina, finitita Me voy a cagar en ti, chaval No te voy demasiado fino, ¿eh? Con eso 200 veces ¿A qué te haya apostado? ¿Apostado? Si, ya no viene nadie Yo pensaba que venía, pero yo creo que iba a pasar hasta de nosotros Vale, justo ayer El submarino estaba allí adelante Ostras, que viene un tío, ¿no? ¿Da la sensación? Está aquí, está aquí Willy ¿Lo ves? Si ¿Lo matas? Si, cuarto Pobre hombre, tío Da igual, o sea, ¿has visto lo que nos ha pasado en los 229.524 vídeos, ¿sabes? Si, 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 vente conmigo y ya está ¡Vegeta, vegeta! ¡Uy, guau! ¿Qué estilo, eh? ¿Cómo te enseñas tu hermano? ¿Cómo vivir la vida? Tú que ibas todas las mañanas al trabajo, volvías Eras como un robot, ¿sabes? Yo te he dado, te enseñaré a... Bueno, chaval, disculpa ¿Sabes? Yo, yo era un asesino as... No me digas que no tengo... ¡Eh! No me digas que no tengo pinta asesino Willy, el tío ese está aquí al lado, ¿eh? ¿En serio? ¿Enfadado? Pues eso creo Vale, por aquí... ¿Le matamos? ¡Oh, no, 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 no! Tú venías a atropellarme, es desgraciado Vale ¿Y el submarino? ¿Qué prometiste? ¿Dime? Esa es una misión de la campaña Pues el submarino estaba aquí Pues... No está Pero... ¿Has visto qué bonito sitio te he traído? Vale, vamos a hacer una cosa Voy a llamar a... Contactos... Tío, ¿y mi submarino? Te lo juro que ayer estaba aquí Si no es que no me lo crea, ¿sabes? Willy, ayer estuve con el submarino por aquí Hay un francotirador, mátale, mátale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que hay francotirador! Willy, Willy, me dispara ¡Oh, el agua! Sí, sí, está por aquí, está por aquí Ostras, chaval, el tío ese Ostras, chaval, el tío ese Lo has cabreado, ¿eh, Willy? Lo has cabreado Vale, me dejamos de aquí Y esperamos a que venga Porque va a aparecer aquí Seguramente la lancha que he pedido ¿Cómo buceabas? Eh... Con el cuadrado No, con el círculo No Vale, el tío está aquí encima ¿Lo ves? Sí Ostras, ostras, que me quiere matar Como si tirara el agua Le voy a cortar la vida Oye, ¿por qué no le dispara, Willy? Que está encima de mí Eh, porque yo estoy sin vida ¿Y yo? Me está disparando Me estoy intentando a disparar Lo estamos haciendo el lío de Montepío Vale, vale, vale Le estamos esperando Le estamos esperando Ostras, que me dispara Que me dispara el tío Que está aquí Me ha matado ¿Te ha matado? Sí Espera, voy a salir yo Y le voy a meter un tiro en la cabeza, chaval Que no va a saber ni dónde Tú quédate, quédate ahí debajo Sí, sí, sí Yo sigo por aquí No tiene ángulo, no tiene ángulo Bueno, chaval Le voy a hacer La sin ángulo Se llama esta Sin ángulo, sin ángulo Toma, chaval Le he metido un tiro en la cabeza Que lo está buscando todavía La cabeza Vámonos Tengo un coche aquí Tengo su coche además Que es lo más humillante Oh, chaval Nos lo llevamos Vamos Vámonos Yo estoy fresquito ya Uy, uy, uy ¿Qué ha aparecido aquí el tío? ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Sí, pero es que me estaba apuntando Otro que ha aparecido más de arriba ¿Pero cuánta gente hay? Pues dos Por lo menos Vale, cuidado Ahí, vale Willy, ya está muerto Vámonos Viene otro, viene otro ¿Viene otro? ¿Es ese que te ha matado a ti? Ese otro no sé quién es ¿No sabes quién es? No Se lo tienes ahí enfrente De night No sé qué Vale Por si acaso Yo ya voy curado de espanto Tú tío, o sea ¿Qué narices? Ah, nos vamos a matar los dos Coge el coche y nos vamos tío ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Ahí, ¿no? Lo he visto, lo he visto, lo he visto tarde Pero lo he visto Al borde del espiradero Veo al tío, veo al tío Creo que se ha puesto en modo pasivo ¿Seguro? Sí, porque no le puedo apuntar Pero ¿Seguro? ¡Ostras! Sí, seguro Seguro Segurísimo Segurísimo El juego va fino, ¿eh? Va fino el juego Vaya tela, tío Oye, ¿y este tipo de fallos? Con lo de millones que han ganado No lo pueden solucionar Llámame loco ¿No lo pueden solucionar? No, tío Porque es que ya lo avisaron Ah, es verdad Es verdad que dijeron El online va a ir mal O sea, desde el día uno Entonces ya está todo justificado Y a partir de ahí Ya está Todo justificado Pero decía que iba a estar Todo el mapa nevado, tío Hasta el día cinco Eh, yo solo lo he visto nevado El día que grabé contigo, Willy Que fue el 25 de diciembre, además ¿Te acuerdas? Sí Gran día, mejor persona Oye Vamos a intentar irnos ya, ¿no? Sí, sí Estoy intentando irme De hecho, yo tenía un barco Yo estoy corriendo por la playa, vaya Vale, perfecto Yo estoy yendo por un coche Y de hecho Igual lo consigo ahora Sí, lo más seguro es que lo consiga ahora ¿Vienes tú ahora? Eh, sí Es que estoy por la playa, tío Porque he aparecido aquí Y digo, estos me van a hacer el lío Te bajo un coche ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que vienes con coche? Puedo llevar un coche, por supuesto Vale, vale, vale ¿Tú qué te crees? No, no me creo nada, ¿sabes? Me creo un pobre hombre que hace lo que puede Vale, pobre hombre Espérate, espérate Vale, Willy ¿Te acuerdas? ¡Uff! Otra macho Ya tardaba yo en que me atropellase a alguien Vale, voy para allá Sí, sí, sí Yo voy a ir a por mi barco Ah, que tenéis un barco ¿Has pedido un barco? Lleva un barco pensando que nos lo iban a traer Donde en el puerto ese Y nos mandaban a tomar por saco Vale, voy a por ti Voy a por ti Tú tranquilo Tú piensa en mí Y un calvo te lloverá del cielo ¿Cómo sería? ¿Cómo de la lotería? Tío, este año La lotería, tío Yo, ¿sabes qué? Nunca juego ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, ¿qué ibas a decir? Que nunca juego a la lotería Ah, no, yo tampoco Digo que El anuncio de la lotería Que siempre salía el calvo de la lotería Estoy detrás, tío Le han despedido ya Pero tendré que bajar el coche de algún modo, ¿no? Estoy en la carretera No, si estás ahí Madre mía, Willy, chaval Vale, vale Voy a por ti Vale, espérate Que por aquí no se puede subir Tienes que saltar No, no, no ¿No saltas? No ¿Porque es un coche? ¿Puede? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues intentar subir Madre mía, chaval Creo que estás con otro tío Que no soy yo, ¿eh? No, sí, hombre Venga Vas a tomar por saco Ya, pero porque Yo pensaba que ibas a ir por ahí Ah, vale Te veo ahí abajo ¡Ostras! Cuidado He sido un ciudadano, chaval Vale, aquí encuentro Encuentro mejor no puedes subir Por aquí Te espero Venga ¿Eh? ¡Ostras! 9000 dólares Por ti Bueno, si me quieres matar Y tener 9000 dólares Me da igual, ¿eh? No, chaval A diferencia de ti Para mí lo más importante Es la amistad Vale, vamos Que me vamos a matar un poco más adelante, ¿no? Eh, mira, un bar de carretera, tío Este es el típico donde hay cowboys Pues aquí hay leñadores Un cowboys, un señor gigante ahí ¿Le ve? Ah, no, es una estatua Es un leñador gigante Es un leñador, tío Es el típico policía medicano No, no se puede partir Las piernas Es un leñador gigante, tío ¿Qué haces partir? A lo mejor te partís Aquí no hay nada Eh, aquí no hay motos Willy, viene un tío, viene un tío Willy Viene un tío Sí, sí, sí Me está disparando, me está disparando Me está disparando, Willy Me está disparando Me está disparando Me estoy intentando dar ¡Ostras, chaval! Toma, chaval Tirad con el pecho a uno Cuidado Cuidado que aquí está el otro Madre mía, madre mía Y este otro va a pillar Se ha pillado ya ¿Ha pillado? Confirmamos que han pillado los dos Este también, sí, vámonos Han pillado los dos Al barco, al barco, al barco ¿Qué barco? Si yo no veo ningún barco Al mío, al mío, al mío Sube aquí Vale, tengo un coche ¿Qué? ¿Y el tractor este? Tú puedes irnos en tractor Vámonos ¡Mila, ches, Willy! Es que aparece por ahí, aparece por ahí A la izquierda, a la izquierda Tírate a la izquierda, tírate a la izquierda Me cago en todo Me voy a la izquierda ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? Uf, no, 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 no Huimos, huimos Está ahí mi barco, está ahí mi barco Vale, yo estoy en tu barco también Esto parece Prison Break, tío ¿Veías Prison Break? Eh, sí Solo a la primera temporada Creo que la serie que más me gustó de todas, tío La primera y la segunda Ya... Ah, vale Tú, tío, me cago en todo ¿Por qué no corres, muñeco? Maneja, maneja, maneja ¿Manejo yo? Vámonos, Willy ¡No! ¡Madre mía, tío! Espera, no tengo uno ¡Vámonos! Vale, vale, nos vamos ¡No le disparan, no le disparan! ¿Es un marino? ¿Dónde está? ¿Esto no? ¿Esto qué es? ¡Es una moto de agua! Bueno, ¿te vale? Ah, me vale Espérate, no puedo tirarme Nunca he cogido una moto de agua aquí O si lo he cogido no me acuerdo ¡Vámonos! ¡Compañero! Vale, izquierda o derecha? Izquierda ¿Eso qué es, tío? Otra lancha, tú, tío Aquí la gente, ¿qué pasa? A ver si se genera... Oye, ¿y me podré subir con esta moto de agua a tu lancha? Eh, no Y que me lleve... Sí, 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 sí No sé si ya que no, eh Tú, no hace más que ofrecer 9000 por todo el mundo, tío ¿Sí? Mira, están ahí los que nos quieren matar Sí, vamos Intentamos mirar si está otra vez la cosa esta El submarino El submarino Y si no Nos vamos a la base militar Cogemos un avión ¡Ostras, qué bonito nos ha quedado! E intentamos matarles con el avión ¿Te parece? Modo cinemática, dale al modo cinemática Chururur Bueno, me enfoca a ti, ¿sabes? Para que te mate Pero no, Vegetta, yo no Yo a ti, vamos Por nada del mundo te mataría Ey, pero queda bonita esta cámara, ¿verdad? Sí, lo único que queda un poco... O sea, si estoy muy cerca yo Queda un poco rara A ver, voy a intentar acercarme Es que la tuya va más deprisa Anda, que penas No, pero, esto se llama Speeder, ¿sabes? Vamos, tranquilo Así que... ¡Oh, que está el submarino! ¡Míralo, míralo! ¡Lo sabía, chaval! A ver si puedo subir los dos ¡Ahhh! Los dos no acabaremos ni de broma Creo que es... Unifamiliar Unipersonal ¿Te deja entrar? A ver Creo que es bien No No me deja entrar Vale, eso no ¡Uuuh! Hola ¡Viene, viene el pie! ¡Viene el pie! ¡Ostras, chaval! Pero si nos metemos aquí Dale Dale, Willy ¡Pero mata a dos, chico! ¡Me he caído, me he caído! ¡Huye, huye, huye, vegeta! No, no, chaval Aquí no se huye Aquí este tío muere ¡Ha ido de... Willy, que te disparo a ti! ¡Mátale, mátale! ¡Que no lo veo! ¡No lo veo! Se ha metido en el... ¡Que se meta aquí! ¡Súbete al submarino, tío! Vale, me voy Me voy al submarino ¡Ama! ¡Dale, dale, Willy! ¡Dale, dale, Willy! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Oh, no lo he matado! ¡No lo he matado yo! ¡Tú, qué poder aquí he subido! ¿Cómo? ¡Que viene otro, viene otro, viene otro! ¡Para, para, para, para! ¡Que me ahogas, tío! ¡Me cago en todo! ¡Me da el jugado ahí, vegeta! No, yo sigo aquí Espera, espera, le voy a hacer todo el lío No sé dónde estoy ¿Me has matado? Sí, vámonos ¿Pero cómo nos vamos? ¿El submarino? El submarino y yo es lo mío Pero es que viene la gente, tío Vale, vámonos, vámonos A mí no me pueden matar Eres inmortal Pero también es mucho más lento No, es que... ¡Uf! ¡Que me veo a mí mismo! ¡Ostras, chaval! Madre mía Yo y el submarino no somos amigos Me voy porque creo que me van a pegar un tiraco ¿A ti? Sí No, 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 no Esta gente ya se ha ido Yo creo que no, eh Son bastante insistentes Lo que sí que es cierto Es que con el submarino cuando sales Justo se ve súper mal Porque va como a menos FPS el juego ¿En serio? ¡Ostras! Tengo al tío este encima de mí ¿De verdad? Sí, ha pasado de largo Y va por ti Pero hay un problema ¿No? ¿Qué haces? Se ha tirado mi personaje ¿Cómo? ¿Mi personaje se ha tirado? Madre mía, Willy Yo el submarino no lo veo, eh ¿No lo ves? O sea, ¿cómo que no lo ves? Si estás dentro ¡Ja, ja! Festival del humor Pero es que va muy lento, tío ¡Eh, espera, espera! Te está persiguiendo Tengo una idea Voy a subirme encima del submarino Y lo voy a matar según te persigue Yo ahí veo la alguna Pero vamos Más lagunas que la que vaya ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡De laguna, ninguna! Espérate, espérate Aquí viene otro Soy como el guardaespaldas, ¿sabes? Yo voy por debajo Chaval ¿Lo ha matado? Ah, no lo sé Nos vamos Está ahí al fondo, espérate, espérate Aquel todavía pilla Aquel pilla Que, que De francotillador no se puede poner Subes Oye, que me tumbas ¿Subes o no? Súbete, súbete tú al submarino si quieres Ah, no quiero Está viniendo el tío Me está viniendo el tío Vale, metralleta Me meto en el submarino No No Willy, 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 Willy Que está apuntando al otro Que está apuntando al otro Te digo en serio Gracias, gracias, gracias Y me mata el otro a mí Vaya par de tontacos Oye, me matas No, no Mira, ¿sabes? No te voy a matar porque No es la amistad O sea, que vas a matar más tarde No, no No No, que va ¿Sabes? Soy vegeta Soy el tío más legal A ver A ver Que no te quería A ver Que no te quería matar Si luego ves mi parte del vídeo Verás que estoy apuntando al otro Y de pronto te Ha cambiado el punto ¿Lo matas? Hombre, ya ves Oye, están pillando mucho hoy, ¿eh? Me he caído Dime, dime, dime Que están pillando mucho hoy Si, si Hoy la verdad es que estamos Repartiendonos bastante bien Ibas a decir algo más complejo Pero he visto que te has quedado No, no, iba a decir en plan Que estamos matando bien Pero claro Como has matado tú a mí, ¿sabes? Venga, vamos Buena, Willy No, es que Las texturas están tan bien hechas Tío, que no sabes Si estás cerca o lejos Vamos hacia el aeropuerto Ya lo avisaron, ¿eh? Militar No sé ni dónde estamos La verdad ¿Te imaginas que Tendrían que poner animales Tío, en plan Cazarosos y cosas así Te puedes tirar por aquí ¿No sabes, no? ¿Por dónde? Por aquí Por poder te puedes tirar Desde cualquier sitio Oh, y Oh ¿Sabes cómo que? Oh, y Oh, oh Quiero terminar De una forma muy curiosa Dime Saltando por el puente Vale, Willy Vale, vale El vídeo de hoy Uh, me está tirando Que ton taco, chaval Es que le Yo que te voy a tirar Por favor Mira, Willy Es que además lo he visto botar Digo, imagino Espero que sea Que sea humo Porque no creo que sea Tanto un taco De tirarme otra cosa Pues no Que no se queda a gusto El tío no se queda a gusto Si no me mata Vale Ese sí que no se queda a gusto Si no pilla, tío El vídeo de hoy Vamos a apurar ¿Pero con paracaídas o sin paracaídas? Sin paracaídas Desde el puente Sin paracaídas ¿Y por qué no lo hacemos con paracaídas? Si empezamos ¿Y quién es como además en el paracaídas, tío? Ostras, ostras, chaval Me está disparando Me está disparando ¿Nos vamos o no nos vamos? Quiero ir al puente, tío Oh, que me está disparando, tío Ha sido apuntado automático Apuntado automático Si solo estoy yo, chaval ¿Seguro estos tíos están ahí abajo? Sí, sí, sí Ahora sí lo veo Espérate un momento Estos dos llevan todo el día detrás, eh Vámonos, vámonos, vámonos ¿Estás seguro? Pues este está muerto Y el otro, espérate, Willy Un momento, un momento, un momento No, no, espérate tú Vámonos ¿Nos vamos? Sí ¿Al puente? Sí, no sé dónde está este tío Uy, me cago en todo Willy, no puedo tirarme de un puente Porque me han atropellado Es decir, yo creo que soy la única persona Que se quiere suicidar de un puente Y me han atropellado Y ya me cabrearía, ¿sabes? Yo me imagino en el cielo Diciendo, me cago en... Pero, Vegetta, ¿por qué pillas, tío? Dios, chaval Sin apuntado ni nada Vamos a ver ¿Vamos al puente o qué? Yo estoy en el puente Yo me quiero tirar del puente de una vez Tío, solo quiero acabar tirándome del puente Por extraño que suene Te estoy cubriendo Vale, vale, estoy yendo en coche Porque te has ido tú también a la otra punta del puente, ¿sabes? Aquí había un repechito Pero, ¿dónde estás? Aquí escondido Ah, vale, vente Vente aquí al lado derecho, Willy Al lado derecho ¿Por qué al lado derecho? Aquí hay un pantano y todo Pero aquí al lado derecho también Y aquí no hay enemigos Es verdad, que aquí no hay nada, tío Que aquí hay un pantano, tío ¿Y qué haces aquí? Saltar Para acabar el vídeo ¿Y luego? Pues ya está La felicidad ¡Willy! Salta Es como alcanzar la felicidad ¡Salta conmigo! ¡Salta! Yo tengo que ir para la caída Así he sido más inteligente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una piedra! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¡Se me va a cerrar para la caída! Muy bien, muy bien Muy bien, increíble